Hola, buenas, soy Mario de los Neues Eligir y tengo que presentar con María Nico Bariba. ¿Qué tal todo lo primero? Muy, muy, muy contenta por el estreno ya inminente de la unidad Kabul. Quiero preguntaros si esta temporada, sobre todo, una vez viendo la entera, que es un... Está más adelante, o sea, se está contemplando el Kabul, pero mucho de mujeres, ¿no? Porque al final creo que se muestra la piel de las mujeres, no de allí. Sí, sí, sin dudas, sobre todo, ¿no? Sobre todo con el personaje de Shafnam, que es el personaje afgano que tenemos y, bueno, se ve cómo vive y cómo... Bueno, cómo sufre todo aquello, ¿es así? Sí, claro, vemos... Sí, porque quizás nosotras no sufrimos tanto como por ser mujeres, sino por ser extranjeras, extranjeros. Quizás aquí el género no influya tanto. Quizás tengamos papeletas de pasarlo mal por ser mujeres, seguramente. Pero bueno, aquí nos equiparamos un poco al género de los hombres. Pues eso, quizás donde más se represente esto que tú dices es el personaje de Fasela, ¿no? Que vemos que es una cirujana en un hospital y como la entrada de los salvajes talibanes en Kabul, pues se le empiezan a arrinconar, a quitar de todos sus derechos. Y bueno, hasta que ella decide que tiene que salir de allí por el bien de todos, de su hija y de todos. Sobre todo, al final yo creo que votar con mujer también os podéis sentir muy vinculadas a esa realidad, ¿no? Es verdad que no es fácil ser mujer en el mundo en general, ¿no? Sí, pues sí, quiero decir. Y mucho menos en un país así. Pero vamos, que sí, que de alguna manera o de otra, pues nos toca especialmente, ¿no? Pero bueno, es algo ya global. Pero más en un país así con un conflicto de esta magnitud, ¿no? Que al final lo bueno que tienen las series o las películas, la ficción, la cultura, que al final es un arma para mostrar otras realidades, que es lo que no viene bien conocerla, es lo que parece que se nos olvida de dónde vamos y dónde venimos y dónde no queremos ir, ¿no? Exactamente. Es que la ficción tiene, lo que tú dices, tiene ese poder de acercar, de empatizar. Y puedes empatizar con estos personajes, que con las noticias de los informativos empatizas menos, porque son tantas y pasan tan rápido que ahora te hablan de Afganistán, luego de Ucrania, luego no sé qué, como que vivimos de eventos, se nos va olvidando. Lo entiendo porque hay que sobrevivir de tanto horror, pero es importante que se ponga el foco ahí, porque esto es un conflicto que pasó y sigue pasando. Que los talibanes están allí y las mujeres no son nada. Y esto es algo que nos afecta a todos, a todos. Y creo que es importante no darles la espalda y poner el foco ahí. Y creo que de manera aficionada creo que va a acercar más. Sí, esta historia yo creo que nos va a dejar ahondar muchísimo más, conocer muchísimo más y ir ahí. Claro, a estos personajes se les pone mucho en el límite, al final, en esta temporada. Siempre la unidad sería un poco lo que ha comido eso, poner a estos personajes al límite, pero yo creo que en esta temporada es lo que se pone un mar. Claro, en esta temporada es que al final nos equiparamos todos, estamos todos a una. Quiero decir que es que lo que decías tú, nos quitamos las placas, se nos caen los velos, al final nos equiparamos todos. Aquí estamos todos por un bien común, que es queremos sobrevivir, queremos tirar adelante y nada más. Al final vuelves a eso, que es la vida, al final es eso, que es lo realmente importante. Mi familia, mis compañeros, lo que me rodea, ¿no? Uno mismo. Y es ahí donde, por eso, yo creo que esta temporada es más emocional y vamos a ver todavía más, va a ser como una apertura de los personajes. ¿Es posible que estas hablas de unas cosas, por ejemplo, a nivel personal que habéis podido sacar en esta temporada, en esta tercera temporada de la unidad? A nivel personal, como... a ver, a nivel personal, yo en concreto a mí me... yo creo que me ha cambiado para bien. O sea, de alguna manera puedo mirar desde otro lugar a lo diferente. Me ha hecho ver que es importante empatizar, que es importante conectar, conectar con las vivencias de nuestros compañeros afanos que estaban en la serie. A mí me ha hecho ser... yo creo que soy mejor persona. O sea, de alguna manera en la serie, ellos me han hecho un gran regalo, que es ser consciente de muchas cosas y no prejuzgar y mirar desde otro lugar. Y eso, hostia, no hay terapia que lo compre, te lo digo. Sí, yo creo que esta serie, como decía antes, me invita bastante a tomar un poquito de perspectiva, a reflexionar, a pararse a pensar que hay mucho más allá de las imágenes y de momentos puntuales. Y realmente, claro, hay un ejercicio como de empatía, de cercanía, creo que va a haber, y eso es muy enriquecedor y es muy esclarecedor. Es como que... Es que yo creo que la palabra... Te abre la mente. La palabra yo creo que es empatía, en el sentido, porque yo voy a la temporada, si vas a dar la aceleración, yo voy a escenas de esas mujeres que ahora se quedan solas ante el peligro, que yo lo voy a hacer por dentro de poder. Es que, hostia, vaya mierda sociedad. Totalmente. Vaya mierda les hemos dejado. Porque al final de que va la serie, de esta tercera temporada, hemos vuelto al origen del horror que vivimos aquí, viene de algún lugar. Entonces, me parece cerrar un círculo precioso, que es volver al origen del terror. Y que parecemos los salvadores, o cien de salvador, pero la mayoría de las veces somos los culpables de lo que nos está pasando. Y eso, bueno, claro, entiendo que es difícil de ver y que no lo queremos ver. Pero bueno, ahí está. Exactamente. Pues, hostia, que la tercera temporada va a dar muy bien. Gracias. Y es para que nos veamos en más sitio. Gracias, sí.